Bueno. Sí, buenos días. Muy buenos días. Señor Héctor. Servidor. Me da gusto saludarlo, señor. Este, mire, yo hablo, es la señora Sonia Hernández, hablo por esto. Este, yo tengo un nieto que tiene 19 años, y este, él encontró una mujer de 32 que, que se fue ya con ella. El, el problema de aquí es este, es que ella ha sido una mujer, pues, prácticamente de la vida fácil, ella vivía de eso. Ella tiene tres hijos. Entonces, él, pues, metió capricho, no obedeció a sus papás, y se fue de la casa. Yo soy su abuela. Entonces, yo, lo único que quiero es saber si yo lo busco, yo, yo lo puedo ayudar, porque él se fue a rentar. Él se fue con ella, y, este, y él, es más, ya está, a los niños le dicen papá. Entonces, pues, yo sí estoy muy angustiada, porque es un muchacho de su casa. O sea, él tiene dos hermanas chicas, y, este, y, pues, esa era mi pregunta, señor. Ustedes que son tan, 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 tan ilustrados, que me den una orientación. Si lo dejamos, su papá dice que lo dejemos, que, que, que se dé de golpes, que, que, que vea, que, que sufra, y, este, y, que vea la situación como, como le viene más adelante. Ese, ese es mi pregunta. Ándele, gracias. Muy amable, gracias. Buenos días. Oiga, pues, el papá tiene razón, fíjese. ¿Cómo va usted a arrancarlo de un hogar donde, tal vez, en su casa, ni en cuenta lo tomaban? Bueno, porque así me pasaba a mí. Ni caso me hacían. Ahí tenía yo casa, vestido y sustento, pero no contaba como persona, porque era el más chico. Entonces, este muchacho, de repente, se consigue hijos, mujer, responsabilidad, y se siente ya ser humano. Yo no sé cómo lo tratarían en su casa, repito, pero yo supongo que también no le daban la formación de un ser que más adelante sabe que va a adquirir esas responsabilidades, pero por la vía normal. No así de repente con una de treinta y dos. Y sobre todo, mire, si esta mujer, no diga usted que es de la vida galante, porque ¿para qué demeritamos el valor de una persona señalando que es así o es así? Aunque sea de la vida galante, abuelita. Aunque así sea, no lo diga porque suena a insulto, a rebajar a la otra persona todavía más. Pero, ¿qué estaba diciendo? Ah, que lo dejen. Sí, el papá tiene razón. Si la embaraza otra vez, que sería el mayor riesgo. Pero ojalá que no. Ah, iba a decir yo esto. Bueno, si entre los tres hijos de esta mujer hay muchachitas, imagínese nada más lo que va a pasar dentro de dos, tres, cuatro años, si siguen juntos. ¿Y cómo lo arranca usted de ahí, en donde él ya se siente ciudadano de este país? No, yo creo que el papá tiene razón. ¿Tú, Dora, qué piensas? También, que el papá tiene razón, que no solo se siente ciudadano, sino que se siente hombre, que puede ser una mujer, como dijo, ligera, pero es mujer y ha sido más mujer que otras que han estado alrededor de su nieto de 17, 18 y 19 años, que tiene tres hijos, que bueno, no va a tener que batallar mucho su nieto, que asume responsabilidad, yo lo dudo. Yo más bien creo que él está en una zona padrísima de confort, con mujer, hijos, y no creo que él genere para los cuatro, para la mujer y para los niños, al contrario. Yo creo que él está ahí disfrutando de muchos privilegios. Que es muy buen hijo, hijo de familia, que bueno, habrá garantía de que va a ser un buen padre y posiblemente llegue a respetar a estos niños. Que le dicen papá, sensacional. ¿Cuál es el problema? Yo no veo cuál es el problema, la diferencia de edad, de edades, que no es una mujer decente, según ellos, que tiene tres hijos. Pues esa mujer con todas esas características y que le lleva 13 años, lo hace feliz. Yo también estoy de acuerdo con que el papá, como hombre, no como papá, fíjate, él lo está viendo como hombre, dice, déjenlo. Como papá a la mejor impondría su autoridad, pero es hombre y un hombre sabio, además.